Y vamos justamente a comenzar con un operativo realizado este pasado jueves. Sí, señores, representantes del Ministerio Público desde Santo Domingo se trasladaron hasta esta ciudad de Santiago y en coordinación, por supuesto, con las autoridades de esta ciudad y miembros de la Dirección Nacional de Control de Dogas, realizaron un operativo, un allanamiento en un lugar que opera un bar, también una tienda de cigarros, de vinos y un car wash. Así es, un contingente de la DNCD allanó el establecimiento denominado Único Auto Detailing, donde opera un restaurante, una tienda de vinos y cigarros y también un car wash de vehículos de lujo, esto ubicado en la avenida Rafael Vidal. Según las informaciones que desde ese mismo momento las autoridades comenzaron a ofrecer, se trata de un caso ligado a lavado de activos y trascendió que esos allanamientos estaban ligados justamente a uno realizado en el año 2020, donde lograron las autoridades incautar, las autoridades de aduanas y otras entidades, decomisar más de 2 millones de dólares en el puerto de Jaén. Y es que las autoridades durante las últimas semanas han estado muy activas. Vamos también a hablar del caso Discovery. Al menos 38 personas forman parte del primer expediente acusatorio y vamos entonces a ver cómo las autoridades han logrado desmantelar, según han establecido, una red criminal de estafa, extorsión, usurpación, asociación de malhechores. Y señores, será este próximo lunes cuando se retome la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción a al menos 38 personas implicadas en este caso. Vamos a escuchar las declaraciones de uno de los imputados que habló al ser trasladado por uno de los pasillos del Palacio de Justicia. Y esta medida fue aplazada para este lunes 14 a las 11 de la mañana, mientras que el fiscal Iván Félix expresó que la jueza Liberty María Polanco, quien es la que está llevando el caso, acogió el pedimento de los abogados de la defensa de que se le entregara el expediente impreso y no en una memoria USB, como lo hiciera el Ministerio Público. Mientras que los abogados de algunos de los implicados también hicieron peticiones, incluyendo recursos de oposición, evaluaciones médicas para algunos de los imputados, entre otros pedimentos. Mientras que otros denunciaron que algunos de los detenidos están siendo sometidos a maltratos y se encuentran en condiciones infrahumanas. La Fiscalía de Santiago pide 18 meses de prisión preventiva contra estos 38 y vamos a citar a algunos. Sogre Rafael Rodríguez Ortiz, mejor conocido como Dariman Odaria, quien es señalado, quien es vinculado a ser parte de la cabecilla de esta red criminal. También José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jonathan Francisco Vázquez, Máximo Miguel Mena, Manuel Castro Ozuna, Josué de Jesús Marte, Mayovanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, mejor conocido como Alicate y también Anabel Adames. También Genaro Antonio Hernández Cava, Pablo Miguel Valbuena, David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Giancarlos Rosa Vargas, otros imputados son Salín Bautista Santana, Enrique Sánchez, Cédric Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier, Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada. Vamos a escuchar las declaraciones con respecto a este caso. La verdad no se disfraza de mentira. Justicia. Eres inocente, hermano. Esto es carta de dinero. Justicia. Quieren quitarlo de nosotros. Justicia. 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 ¿Dónde está? Un detalle tapado. ¿Dónde está? Justicia. Justicia. Que el Ministerio Público, en un pendrive, en una memoria, notificó al tribunal y a cada uno de los imputados los medios de prueba. En ese sentido, nosotros no estábamos de acuerdo con la decisión de la juez, pero ya ella falló. Toda vez que solamente debían haberlos impresos ellos o verlo en una computadora, que sabemos que la usan a diario, y se suspendió a la audiencia para el día lunes, a los fines de que se le dé cumplimiento a esto. Lo que solicitamos en el día de hoy, en el caso particular de imputados que nosotros representamos, es que lo llevaran a una evaluación médica, porque él sufre de epilepsia. Pero además de que, sí, muy crítica, además de que la prueba le sea notificada, pero no en un pendrive, sino físico, que hagan esa inversión, porque nosotros no podemos sentarnos ahí en la carcelita, durar tres minutos con cada imputado. No es la realidad lo que el Ministerio Público ha dicho. Hay gente en esa cárcel que se han muerto. Y para pasar una pirina ahí, hay que traer al presidente de la República, Luis Abinader, para que la pase. Y ese médico que está ahí, eso es mentira, ese médico es pobre, no puede atender a nadie. Ahí no hay médico para nada. Esos presos son peor que un perro de la calle. Hoy está la hora que esos presos no han comido. Hoy lo único que se han tomado un vasito de leche. Y es que las autoridades están solicitando, el Ministerio Público solicita a la jueza la declaratoria de complejidad en este caso y la imposición de al menos 18 meses de prisión preventiva como medida coercitiva contra esos 38 que fueron detenidos y forman parte del expediente. Vamos a recordar que desde la pasada semana se estuvieron realizando diversos operativos, diversos allanamientos en esta ciudad de Santiago en lo que se denominan call centers. Y según las víctimas son ciudadanos estadounidenses, señores, y son un sinnúmero de acusaciones que se dan en contra de estas personas. El mismo fiscal titular de Santiago dijo que los operativos iban a continuar, que el proceso investigativo continuaba para poder dar traste con todos los implicados. Y resulta que posteriormente también una hermana del que he señalado como el supuesto cabecilla de esta red criminal, como lo han denominado las autoridades, fue detenida. Se trata de Kimberly Rodríguez Ortiz, hermana del supuesto cabecilla Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, conocido como Dariman Odari. Esta fue apresada el pasado miércoles en Jarabacoa, en La Vega. Las autoridades las indican como socia de Sucre Rafael Rodríguez, quien fue detenido la semana pasada y es parte de los 38 implicados en el caso a quien se le conocerá medida de coerción el próximo lunes. Rodríguez Ortiz permanece en el Palacio de Justicia de Santiago a la espera de que la Fiscalía solicite la prisión preventiva. Las autoridades continúan realizando allanamientos, como dije anteriormente, en distintos puntos de la región norte, vinculados a dicha red que extorsionaba y falsificaba identidades de ciudadanos y también autoridades estadounidenses.